El Onceno Rojinegro cerrará la fecha 16 jugando contra el Real Estelí el miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Nacional de Fútbol. El Ferretti está obligado a sacar los 3 puntos ya que se encuentran en el cuarto puesto, empatado con Jalapa al tener 24 puntos. Sin embargo, los capitalinos llegan con una baja. Por ejemplo, sabemos que no cuentan con dos jugadores claves para el día de mañana, el equipo Estelí. Nosotros no contamos con uno por una circunstancia, ya tenemos el repuesto, pensamos, no va Chicharrón. ¿Qué es eso? Acumuló tarjeta, entonces tenemos que hacer el reemplazo. Víctor Lozano podría sustituir a Freddy Villarreina en el once titular, ante el tren que ya los venció 3-0 en el primer juego de este Apertura 2013. Los comandados por Florencio le restan tres encuentros, Estelí, Juventus y Chinandega y necesitan los nueve puntos para clasificar. Nosotros vamos a buscar la mayor cantidad de puntos que nos dé la clasificación. Yo creo que Otoniel me conoce, a mí me conocen, yo no voy a engañar. Mañana no voy buscando un empate, no me voy a encerrar, no voy a buscar un punto para decir, si saco un punto esa es una ganancia porque sumo. No puedo, mañana tengo que ir a buscar la victoria porque eso me va a dar mayor solidez y mayor tranquilidad para ir a enfrentar el siguiente partido. Leiva saldrá a jugar con su tripleta de goleadores, Dani Cadenas, Michael Santana y Daniel Reyes, quienes hacen entre los tres 16 tantos de los 20 que posee el club. También tendrán a Michael William y Luis Fernando Copete, quienes en su último enfrentamiento ante Drian Heng fueron los mejores jugadores.